Es el Cuarteto Maravilla Hoy vamos a cantar una canción diferente Un gran estilo es Cuatro barteros van Juntos siempre a trabajar Tienen mucho que hacer Y a todos felices harán Y en el día cantarán Con sus tijeras tu cabello cortarán A cantar Cuatro barteros van Juntos siempre a trabajar Tienen mucho que hacer Y a todos felices harán Cuatro barteros van Juntos siempre a trabajar Tienen mucho que hacer A todos felices harán Los cuatro barteros son super Jajaja 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 ¡Gracias!